Esta noche se enfrenta a Ray Wyatt. Bueno, sigue desaparecido y aquí estarán el señor dinero en el banco, Seth Rollins y Kane, nuestro director de operaciones, para decir al último adiós, a Dean Ambrose, en una elegía que los conmoverá. Ya venimos. Gracias familia por estar con nosotros. Es un momento solemne que presenciaremos en breve. Ya saben que el desaparecido, Dean Ambrose, no está más con nosotros. Y entonces, bueno, Kane y la autoridad y Seth Rollins creen de peligro. Y bueno, es una elegía para Dean Ambrose. Fue la semana pasada aquí en Monday Night Raw en el Ringside, cuando Seth Rollins le hizo un pisotón en la acera a Dean Ambrose en unos bloques de cemento. Oye, con ese bloque increíble, macizo de varios bloques. Era un bloque gigante, hecho de bloques. Un bloque de bloques. Sí. De cemento. Sí, y ahí fue horrible. Estamos reunidos aquí en esta noche para honrar la memoria del inestable hombre al borde de la locura, Dean Ambrose. Pero esta noche no es una noche de luto por los impuntos. Es una celebración del futuro. El futuro de WWE. El señor dinero en el banco, Seth Rollins. Quiero agradecer a la autoridad porque encontraron la mejor foto de Dean Ambrose que jamás he visto. Oye, salió hasta decente en la foto, es increíble. ¿O será que tiene trucos de Photoshop? El traicionero mayor, el señor dinero en el banco, Seth Rollins. Pensar que todo esto es muy triste porque a veces la gente se busca sus propias miserias. Todo lo que hizo Dean Ambrose no sirvió de nada cuando lo único que debió haber hecho siempre es agradecerle a Seth Rollins que lo trajera al mapa, que lo incluyera en The Shield. Pero no, él se empeñó en hacerle la vida de cuadritos y al final pues terminó con la cabeza cuadriculada cuando lo estellaron contra ese montón de bloques de cemento. Y tú aplaudes eso entonces. No, no lo aplaudo. Papá, pero si tienes un piojo que no te quieres salir de la cabeza y el mata piojo no funciona, al final tienes que pegarte un batazo por la cabeza para matarlo, para sacártelo de encima. Sí, precisamente no fue darse un batazo en la cabeza lo que hizo Seth Rollins, no fue a él, sino a Dean Ambrose. Son palabras, son palabras, un momentito, palabras muy tristes así que hay que estar en el tono de lo que va a suceder. Déjame traducirlo por favor, que lo siento. Y ahora ni habla porque le están gritando vendido. Está conmovido, está conmovido. Qué conmovido ni conmovido. Míralo, míralo. Yo fui el líder del grupo más dominante en la historia de WWE, The Shield. Y hay una razón por la que yo escogí a Dean Ambrose para que fuera miembro de The Shield. El dolor nunca fue un factor para Dean Ambrose. El temor nunca fue un factor para Dean Ambrose. Dean Ambrose fue un luchador valiente. Pero la semana pasada, tuve que probar como ejemplo para él que la autoridad siempre gana. Lo usó de ejemplo, viste, estaba acorralado. Y ahora con un corazón pesadrumbado, me gustaría mirar retrospectivamente lo que sucedió en el combate que usted... Malo, el universo de WWE escogió como la desaparición de Dean Ambrose. Claro, no es culpa del universo WWE. Ellos votaron, no te acuerdas. Por favor. Ellos votaron. Ellos votaron. Aquí está incompleto. No podemos olvidar que Dean Ambrose ataca a Kane y se defiende. Y cuando Kane se acerca el cuadrilátero. Y no era para pedirle la hora ni para decirle hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí está el primer pisotón de la acera sobre la mesa de transmisión. Ya lo vieron. Y finalmente Kane de alguna forma descubre este inmenso, no sé, conglomerado de bloques de cemento. Y el segundo pisotón llega para terminar. Mira cómo está, mira cómo está con Dean Ambrose. Mira cómo está, mira cómo está. Tiene que dolerle. Dolerle, lágrimas de cocodrilo, por favor. De la risa al llanto y viceversa se pasa muy rápidamente. Que le dije que se está volviendo loco ahora, porque sabe que si Dean Ambrose aparece por aquí... ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden imaginarlo? El momento del impacto cuando le descoñinqué en la cabeza de Dean Ambrose cuando lo pulvericé contra los bloques de cemento. Me pregunto qué estaba pasando por su cabeza. ¿Creen que siquiera pudo pensar Dean Ambrose se dio cuenta? Porque estaba tan enloquecido que siquiera se pudo dar cuenta que fui superado en el combate. No solamente físicamente, sino también mentalmente. Saben, no es un secreto que esos bloques de cemento no estaban ahí por accidente. Pero ¿saben qué más? Ese dolor de cabeza que Dean Ambrose tendrá por el resto de su vida, tampoco fue un accidente. Y me da triste decir que la caída que ha significado la carrera de Dean Ambrose y se ha convertido simplemente, y se puede resumir en dos palabras. ¿Qué si? Bueno, en inglés serían dos, pero en español tres. ¿Qué si Dean Ambrose hubiera pasado si Dean Ambrose hubiese conocido? Mi superioridad. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Dean Ambrose simplemente se hubiera alargado cuando tuvo la oportunidad? La tragedia verdadera en todo esto es que nunca jamás sabremos las respuestas a ese que hubiera pasado. Porque por lo que tiene que ver conmigo, es muy difícil que jamás vuelvan a ver a Dean Ambrose. Y la verdad es que está perdido en acción, desaparecido completamente. Yo soy el que creó a The Shield, y yo soy el que lo ha destruido. Lo creó y lo destruyó. ¡Ay, se nos olvidan a veces que las mesas no tienen dos, sino tres patas! No me mire feo, mi matemática falla cuando me da la gana. Ah, ¿qué es siempre? Es una analogía, entiéndelo, soy un poeta, no puedo dejar de serlo. De poeta y de loco, todo el mundo tiene un poco, y tú como poeta estás loco. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que Sid Rawlings mencionó el escudo, y hay alguien que como que se sintió aludido, y es Roman Reigns. Ajá, ajá, y vinimos a empezar con que el corporativo que... No es suficiente para Roman Reigns tenerse todos los números de la lotería jugados en contra de Randy Orton. Sí, lo que más rimpas, porque ha ganado todas esas rimpas. Randy Orton, que ha salido perdiendo frente a Roman Reigns, incluso en SummerSlam. Y ahora, ajá, ajá, lo madrugaron a Roman Reigns, pero no, 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 no. Con Randy Orton, nunca digas, hasta aquí hemos llegado. ¡Y con Roman Reigns tampoco! ¡Mira eso! ¿Y qué le importa Roman Reigns? ¡Ah, Dean Ambrose! ¡Esto es mentira! Es que él quiere ser un robafoco, eso es todo. Dean Ambrose no está aquí para defenderse, está perdido el máximo. ¡Linda! ¡Le estaba quedando la elegía! ¡Linda la elegía, linda la elegía! ¡La despedida! ¡Oye! ¡Se quitó, se quitó! ¡Lazo, lazo! Y mira el universo, cómo lo aplaude. Qué gente tan desagradecida, ¿verdad? Todo lo que ha hecho Seth Rollins por The Shield. ¡Y por qué no lo que ha hecho Seth Rollins! ¡Esto más de The Money in the Bank! ¡Claro! ¡Hay que proteger el futuro! Ya tenía la derecha lista, tenía la lanza lista también Roman Reigns. Y Kane y Seth Rollins deciden decir, ¿sabe qué? No, no, no. Ningún, ningún. No nos vestimos y nos vamos. Esto no es con nosotros. ¡Oh, 75! ¡Bingo! Se acaba de ganar el premio. Otra razón para que la autoridad le haga la vida cuadriculada. Este Roman Reigns no aprende. No aprende. Tiene el agua hasta el cuello y quiere seguir nadando. Señor, cómprese chapaletas. No se ponga un bloque de cemento en la cabeza que se hunde más rápido. Un bloque de cemento y todo sigue saliendo a la superficie. ¡Roman Reigns! Bueno, así va la noche, familia de Complicada. Así mismo. Y así.